Hola, mi pregunta aquí es para David, debe de ser, para David Egeac. Hola David, aquí Eduardo Castelao del Periódico El Mundo. He hablado antes de tu entrenador, de que has pasado momentos difíciles, me gustaría saber cómo los has vivido tú y cómo te encuentras ahora. Gracias. Bueno, evidentemente cuando vas a un club nuevo, a un país nuevo, y bueno, son vidas diferentes, es normal que hayan momentos complicados, en momentos bajos, y bueno, yo creo que es importante también para mejorar, para hacerte fuerte después de esos momentos duros, y bueno, yo creo que ahora soy mucho mejor portero que Lora, cuando llegue al Manchester United. Hola David, a tu izquierda, Fernando Burgos, un acero, bienvenido a España una vez más. Gracias. Me gustaría preguntarte por la ausencia de Iker, cómo la valoras, y si crees que puede ser una ventaja para vosotros, que el mejor portero del mundo no es este mañana. Hombre, yo creo que siempre que falta Iker, pues falta algo, ¿no? Yo creo que es el capitán de la selección española, del Real Madrid, y bueno, es una gran pérdida para Madrid, pero bueno, tiene dos porteros muy buenos, ahora con Diego López y con Adán, y bueno, pues lo harán igual de bien que lo hacía él, pero yo creo que evidentemente es una gran, bueno, una baja sensible para ellos. David, aquí Martínez, estoy en el otro lado, aquí. Te quería preguntar sobre Cristiano Ronaldo, si has visto el nivel en el que está últimamente, los goles que está marcando fuera del área, y la velocidad de los disparos, y cómo te preparas para eso. Sí, yo creo que todo el mundo sabe cómo lo pega Ronaldo, cómo juega Ronaldo, y bueno, está claro que si el Langati ya viene es complicado, ¿no?, el poder defender sus disparos, pero bueno, estamos ahí para intentarlo, ¿no?, y haremos todo lo posible para poder pararlo, y nada, yo creo que él es el único, ¿no?, que puede golpear al balón como lo golpea, pero como te digo, pues intentaremos hacerlo todo lo posible. Bueno, muchas gracias, Enrique, José.